Hola, soy Erick, tengo 21 años, soy de Jaén y voy a contar mi historia. Hace cuatro años, prácticamente con 17, tuve un accidente de tráfico donde un coche se saltó dulce de al paso y me llevó por delante. Tuve fractura de tibia, peronés, tobillo, pelvis, cadera, una barbaridad. Tras varias operaciones, en este caso han sido 17 operaciones, pues no encontraban una solución, no había manera de que yo pudiese volver a mi vida normal, donde no era capaz ni de poner un pie en el suelo sin dolor y gracias a Dios, pues encontramos al doctor Piñal, vivimos con él y nos vinimos aquí a la consulta, nos contó un poco cuál era la solución que había y no nos lo pensamos. Dijimos, este hombre va a ser la persona que haga que otra vez vuelva a nacer, por así decirlo. Fue a hablar con él y a la semana me operé. La verdad que la operación salió bastante bien, donde yo tenía mucho miedo de decir, a ver si me va a pasar lo mismo que las otras 17 veces, de decir, pasa el tiempo, me dicen que está todo bien y después ves que ha sido un fracaso la operación. En este caso ha salido todo, gracias a Dios, muy bien. He podido volver a hacer mi vida, la verdad que es bastante normal y no hay palabras para agradecerle al doctor Piñal todo lo que, vamos, su trabajo y todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, pues yo he vivido pues como madre, estos cuatro años al lado de mi hijo, como cualquier madre, no puedo evitarlo porque han sido unos años muy duros. Gracias a Dios, el día que aparecimos por la puerta del doctor Piñal, que terminó la pesadilla. Hemos estado casi dos años y medio sufriendo una operación detrás de otra, pero luego tenía un problema en la tibia y en el peronero. Directamente era una amputación. ¿Qué pasa? Porque un niño con 17 años intentaron hacer todo lo posible por no amputarle la pierna. Me decían que si era un problema metabólico, que el calcio no lo sintetizaba, tal, lo llevaba un endocrino. Y me dijo estas palabras que no se me olvidarán en mi vida, busca al artista que sea capaz de arreglar eso. Y un domingo, desesperada, a las 3 de la mañana, imaginaron, ¿no? El diagnóstico que es que le iban a amputar la pierna a mi hijo. ¿Cómo una madre puede encajar que vayan a meter a tu hijo en un quirófano para amputarle la pierna? Es que no entraron en mi plan. Es que yo no podía imaginar que mi hijo iba a entrar en un quirófano y iba a salir sin pierna. Es que ni yo ni creo que psicológicamente él tampoco lo hubiera aguantado. Entonces, pues, desesperada buscando, de repente me aparece una página del doctor Francisco de Piñal con un caso idéntico, idéntico, idéntico al del hijo. Me puse en contacto, envié toda la información. Solo el hecho de entrar por la puerta, o sea, el trato, la calidad humana que tienen todas las personas que trabajan aquí. Fue para nosotros como, creo que este es el sitio. Nos vio el doctor, nos dijo que había estado estudiando el caso y le dijo, chaval, esto que tú tienes ya lo he hecho yo no sé cuántos millones de veces. Te voy a operar y al final de verano me estás pegando santo. A mí me dijo esas palabras y yo me quedé, digo, no puede ser. Digo, pues, de aquí, salud fácil, de aquí no me voy sin una fecha y una hora. O sea, de aquí no nos vamos sin que me diga qué día va usted a operar a mi hijo. El día 28 de abril del 2023 está el doctor operando a mi hijo. No hay color. La pesadilla y el infierno que estuvimos viviendo los dos años y medio previo a estar bien. O sea, es que no hay dolor. A los cinco días movilización precoz, a las seis semanas signos de consolidación precoz. En el foco la fractura después de dos años y medio diciendo que a mi hijo le ha quitado la pierna. Ha superado en abril. En diciembre se quitó la muleta y ahora pues tiene una extremidad completamente funcional en el que, bueno, ha estado haciendo una vida prácticamente normal. Ojalá, ojalá, hubiéramos dado con esta clínica antes y nos hubiéramos ahorrado este sufrimiento que hemos estado durante casi cuatro años, cuatro años de nuestra vida, con la vida a parar. Y gracias, doctor Piñal y al equipo de gente que aquí hay, pues hoy estamos aquí agradecidos contando nuestro testimonio para poder ayudar a muchísimas más personas que se hayan visto o que se vean en la situación en la que nos vimos nosotros. Y felices y volviendo a ser felices en nuestra vida y volver a disfrutar de los momentos. Gracias. Gracias. Gracias.